Nos trajeron esta NDS 160 porque el cliente decía que la moto de un momento a otro dejó de dar Start, que le iba a dar el Start y la moto no prendía Se le consultó que era lo que le había pasado y pues sencillamente era que la moto iba andando y se apagó de un momento a otro Entonces lo que vinimos a analizar es que, miren el estado de su queda No baja en lo absoluto Entonces el problema no es del Start, el problema no es del Start que no funcione Sino que sencillamente la moto se frenó su motor Entonces vamos a desarmarlo para ver que fue lo que pasó El cliente dice que si lleva viditas, la han estado usando bastante, lleva viditas en que no se le prestaba atención al aceite Probablemente pues ella estaba consumiendo y se bajó, se fermó demasiado y pues se afectó su motor Entonces vamos a desmontarlo porque pues también hay que tener en cuenta que estas motos es mejor desmontar el motor del chasis Para poderlo trabajar porque son excesivamente incómodas para trabajarlas ahí la cabeza de fuerza Entonces vamos a desmontarlo con la Con el anhelo y el deseo de que ojalá haya sido solamente en la parte de arriba Pero por como se siente ese pedal Es muy probable que se haya ido desde abajo de la biela Entonces lo desmontaremos a ver que nos aparece ahí A pesar de que la moto se frenó y pues se siente como tan pegado al motor La moto si tenía aceite Pues estaba bien feo porque la verdad es que estaba bien feo Pero tenía una cantidad pues bien significativa de aceite Lo que si encontramos es el filtro de aceite Miren el estado de ahí que está Miren como está chupado por aquí Esto muy probablemente hace parte de los famosos cambios de aceite Con un cambio de aceite intermedio cambiando el filtro Es decir un cambio si, el famoso un cambio si, un cambio no Y esto es lo que sucede, estos filtros se van saturando Y pues por consiguiente van haciendo que la presión del aceite se pierda en el circuito Inclusive en algunos casos se llegan hasta a tapar del todo Pues digamos que está dentro de las posibilidades Porque miren el estado del filtro como se encuentra Entonces vamos a seguir desapando a ver que nos aparece por ahí Este ya es el motor abierto de la NS 160 Y que encontramos definitivamente pues que su biela se fundió aquí en el cigüeñado Pues también trajo otras consecuencias Que fue que el cilindro obviamente también Se viera perjudicado, miren el pistón como quedó Aunque acá en el cilindro aparentemente no hubo falla de lubricación Porque esto parece que fue al momento en que la biela se fundió por completo ¿Qué hemos podido encontrar aquí? No hemos encontrado partículas, digamos que algo que haya estado afectado La bomba pues está pues trabajada pero no está dañada del todo podemos decirlo Pero si hemos visto que aquí este retenedor que va acá en la punta del cigüeñal El de entrar demasiado suave, demasiado es demasiado Entonces no sabemos si es que pues al haber estado tan afectado el filtro de aceite Limitó la lubricación y esto hizo que se perdiera también pues presión en esta parte Porque es que miren que una cosa es lo que pronto ustedes pueden ver Pero otra cosa es lo que se siente aquí al poner el cigüeñal en el retenedor No hacen ningún tipo de presión, digámoslo así, aquí con este retenedor Entonces muy probablemente este haya sido uno de los causantes Tenemos que desmontarlo y revisarlo muy bien para ver en qué estado se encuentra Pero así a simple vista se ve en muy malas condiciones, digámoslo así Entonces tenemos ahora que hacer limpieza de todo esto Tenemos que reemplazar el cigüeñal, el cilindro y pues obviamente revisar todos sus demás componentes Pero a simple vista el primer causante de ese año parece que fue pérdida de presión aquí en esta parte Pues porque casualmente fue por la parte donde se fundió la biela Pues por el ingreso del aceite hacia la biela Entonces vamos a seguir trabajando y vamos a corregir esto para ver cómo nos queda este motor Por acá ya vamos avanzando con lo que es el armado del motor Hemos tenido que reemplazar el cilindro, tuvimos que reemplazar su cigüeñal Tuvimos que reemplazar lo que fueron sus discos de close, obviamente empaques, todo eso Tener muy en cuenta para que todo nos quede correctamente Algo que sí detallamos en la culata Por acá tenemos Y es que esta culata, la cadenilla había estado comiéndosela Miren cómo estaba gastada acá Y la cadenilla estaba súper desgastada Había estado comiéndosela Eso digamos que puede haber sido una de las implicaciones por las cuales ese motor haya terminado frenándose Porque esas partículas puede haber ido a afectar los ductos de la biela Y pues eso terminó afectándola Entonces vamos a terminar de armarlo Y ya cuando esté listico les mostramos cómo nos queda esta nave Y así es como finalmente nos ha quedado esta NS-160 Aquí ya la hemos terminado Nos quedó totalmente funcional esta motocicleta Ahí ya la tenemos Esta moto Digamos que Recordemos que tuvimos que cambiarle su cigüeñal, su cilindro Cadenilla, guía de cadenilla, bomba de lubricación Bueno, en fin, una cantidad de componentes bien significativa dentro del motor Entonces para que tengan en cuenta que estos motorcitos son un poco delicados Y que también pues sale muy costoso tener que repararlos Esta moto implicó un costo superior al millón setecientos Millón setecientos mil pesos colombianos Entonces para que tengan en cuenta Pendiente del nivel de aceite Está revisando el retenedor que va aquí Por ahí hubieron personas que yo subí un video corto Y me dijeron que Implica mucho el retenedor que va aquí en la Tapacloss Hace que pierda presión Además que el ducto de la biela Los ductos de la biela es que son demasiado pequeños Dicen algunas personas Entonces listo Aquí ya nos quedó esta moto Quedó lista para que la despeguen nuevamente Y pues para que tengan en cuenta Sale costoso si reparar un motocito de este